Voy a enseñaros las cosas que compré en Jabonarium y bueno, viene aquí primero la factura con todos los productos, esto está muy bien y si te ponen otra cantidad, por ejemplo, yo hay cosas que pedí de medio kilo y me han puesto 250 y 250, eso te lo ponen todo en la factura para que lo sepas Lo primero que compré es Fumaria, que es una planta que tiene un montón de propiedades, bueno, lo dejo así para que lo leáis y lo quiero sobre todo para el tema de acné y todo eso, entonces tengo que probarla que tengo muchas ganas Luego, más cosas, compré Alga Fucus para hacer cremas anticelulíticas que me pidió mi madre, entonces compré esto para hacerlas y otra cosa que también está por allí, ahora os lo enseño todo Luego, más, compré Oliven 1250 gramos porque compré 100 gramos, pero como tengo muchísimas recetas para hacer y todo pues he comprado en este pedido que estaba súper bien de precio, más cantidad para que no me falte Entonces, me encanta este emulsionante Tengo otros que también me encantan, pero es que este da unas texturas buenísimas Luego, por ejemplo, aquí compré Zano 10 que yo pensaba que era un filtro solar mucho más bueno que el óxido de zinc y cuando leo los ingredientes es óxido de zinc o sea que me he llevado un chasco porque yo pensaba que esto protegería más o no te dejaría la piel tan blanca o lo que sea y resulta que es óxido de zinc entonces, pues, uy, pues la verdad es que no sé, me he llevado un poco de decepción pero bueno, nada, lo utilizaré y ya está Más cosas Esto es cera de soja que compré un kilo entonces aquí va 250 gramos y hay otra también de 250 gramos y es para velas de masaje, para poner las cremas en la parte oleosa o en bálsamos labiales esto aún tengo que mirar en dónde lo puedo utilizar pero sobre todo para las velas de masaje Luego, más cosas por ejemplo, a ver, ¿esto qué es? ¿Será lo mismo? Sí, veis, la del otro que falta de cera de soja Luego, más cosas Esto aquí es BTMS, compré medio kilo para hacer mascarillas y acondicionadores para el pelo Tengo muchísimas ganas de hacer un mogollón de cosas a ver si tengo tiempo y las hago Esto aquí es inulina compré 100 gramos y me ha venido dos paquetitos de 50 así que súper bien, os lo dejo así puesto por si lo queréis leer y ya tenía muchísimas ganas de tener este producto porque es buenísimo para cremas y para productos del cabello sobre todo y a ver, esto, veis, lo otro que falta de inulina Luego, más cosas a ver, esto de aquí es urea de grado cosmético que aquí yo compré en Gran Velada 100 gramos me costó 4 euros y aquí los 100 gramos estaban a 1,96 o así así que decidí comprar porque para las cremas va súper bien para la piel seca, etc. Luego, más cosas Sodio Benzoato es un conservante que lo compré también para utilizar junto con otro que se usan así para no utilizar siempre Saromix aunque tengo también Cosgar Leucidal y otro que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama ay, mira que hay otro súper conocido que lo utiliza muchísima gente pues también lo tengo pero ahora mismo no me viene a la mente el Roconsal el Roconsal y pero a mí el que más me gusta por ahora es Saromix pero he comprado estos en polvo porque no tengo ninguno así luego, más cosas esto es Borax lo quiero para poder hacer cremas emulsionadas con cera de abeja que ya tenía muchas ganas entonces he comprado 250 gramos que estaban pues muy bien de precio luego, más cosas voy a acabar con paquetitos y paso a los botes esto aquí es centella asiática también la he comprado para las cremas anticelulíticas os dejo aquí las propiedades por si lo queréis leer pero tengo muchísimas ganas de hacer cremas esto lo podéis macerar o utilizarla en la parte acuosa de las cremas lo que queráis o en extractos también luego, más cosas esto es Malva cortada la planta esto lo quiero para las cremas porque tiene un mogollón de mucílago y mogollón de vitaminas y propiedades entonces pues sobre todo para cremas de cara pero para el pelo también súper bien bueno, cremas de cara o de cuerpo, lo que sea y ahora pasamos a estos botecitos a ver lo primero que sale por aquí es coco caprilate nunca lo he probado entonces tenía ya muchísimas ganas de utilizarlo y esto es como sustituto de las siliconas sintéticas entonces para productos de cabello le va a dar mucha suavidad y de todo y para las cremas también entonces os lo dejo así por si lo queréis leer pues lo paráis y leéis lo que pone bastante creo que carito este botecito unos 5 y pico entonces compré este poquito y si me gusta pues ya más adelante compraré más luego aquí sale por ejemplo a ver esto que es esencia de melocotón que pedí 30 mililitros y me han venido 2 de 15 esto la verdad es que lo podía haber abierto pero bueno no pasa nada botecito de cristal y oscurito así que súper bien luego más cosas esto por ejemplo así que lo abrí esencia de vainilla huele súper bien pero no a la típica vainilla de esencia de alimentación alimentaria sino que huele como no sé como a producto cosmético pero huele bien dulcecito y me gusta luego más cosas esto aquí es esencia de lilas fragancia de lilas que la verdad es que lo he olido así por fuera y huele súper bien porque ya me había cansado de que todas mis cremas huelen a lo mismo a palo de rosa a lavanda a ilangilang y digo voy a comprar fragancias y he comprado mogollón porque si no huela todo igual y ya pues me canso luego más cosas fragancia de mask por cambiar un poquito porque tenía buena pinta y digo pues la pruebo entonces os lo dejo así y lo veis luego más esencias pues mirad aquí tengo de jazmín y de azar también súper bien aquí esto creo que son 30 mililitros y muy bien luego más cosas esto de aquí es mica oro perlada que es para sombras de ojo balsamos labiales etcétera pinta labios esta de aquí es mica mica bronce que la quiero para utilizar en bases de maquillaje junto a la mica amarilla que es esta de aquí la mica amarilla perlada para las bases de maquillaje súper bien luego para pinta labios pues compré mica rojo coral que o había unos colores tan bonitos pero me decanté por estos luego más cosas luego compré también sorbato de potasio que es el otro conservante que os he dicho que se utilizaban juntos pero yo pensaba que iba a venir en polvo y viene así como fideíto de estos de que se utiliza para decorar las tartas pues así entonces pues digo yo que esto se disuelve en agua o lo moléis pero vamos que se tiene que disolver bien en agua no lo he probado nunca entonces ya os diré luego más esencias por ejemplo esta de aquí es de rosas esta tenía muchísimas ganas de probarla lo mismo para cremas para jabones para lo que queráis para hacer colonias súper bien luego más cositas a ver por ejemplo este de aquí aceite esencial de gaulderia tienen un mogollón de aceites esenciales súper bien de precios y todo viene en cristal tanto las esencias las fragancias como los aceites esenciales y me parece súper bien porque si ven en plástico no se conservan igual de bien que en cristal y este pues en este caso es de gaulderia huele muy bien pero huele como a cremas típicas para los dolores musculares o lo que sea pues huele así entonces pues tengo que ver para utilizarlo a ver como lo utilizo y todo pero bien yo creo que genial luego más cosas a ver esto de aquí es el aceite esencial de kg put tampoco lo he probado nunca y a ver es expectorante bueno antibacteriano descongestionante súper bien así que indicado también para pieles grasas y para los granos también para una cremita así para pieles con granos grasa lo que sea genial y en este caso compré pues creo que estos son 60 mililitros y quedan estos dos productitos de aquí que esto es aroma de melocotón que es el otro que os he dicho que me lo mandaron de 15 y 15 porque se ve que no había de 30 y me mandaron dos de 15 pero una parte mejor porque así mientras que tengo uno abierto el otro lo tengo cerradito y así no se me hace malo y dura más tengo que decir que vienen hasta arriba completamente o sea eso está súper bien porque viene todo todo llenito así que súper bien esencia de melocotón también para bálsamos labiales para champús cremas todo y también es de uso alimentario fíjate esto no lo sabía yo de uso alimentario pues me parece súper bien y luego el aceite esencial de Niaoli que también tenía muchas ganas de tenerlo antiséptico boa protector de la piel súper bien espectorante así que pues nada ya está todo ahora lo metí en esta cajita y ya luego me lo organizo donde toque así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente chao 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 chao